hola amigos muy buenas tardes aquí les tenemos otro tutorial a enseñarles cómo se hacen unas macetas colgantes usando unos alambres reciclado de plástico que es de gerorin nosotros lo recortamos la botella yo usé una botella de esta lo que hice fue cortarla por la mitad con esta navaja y así quedó ya con la ayuda de las tijeras y empecé a hacerle unas sondeadas estos manualidades lo pueden hacer con sus hijos ahora que se encuentran en casa es tan fácil para decorar la casa el jardín y así queda el vasito ya usamos la cintura de spray o pueden usar el este de botellita ya que lo pintamos con la ayuda del cautín o de algo caliente un desarmador se le hacen los hoyitos a los lados donde tiene que ir el alambre usamos alambre de este verde podemos también usar el isle para hacerle la agarradera pero yo lo quise hacer así con alambre también esto lo usamos para hacer otro macetero colgante es lo que hicimos primero y ya que corté el alambre a la medida que yo quise es de 10 pulgadas y ya le hicimos el orificio y así queda ya con el alambre como aquí tengo un alambre yo lo más lo doble a la mitad y le di unas vueltas como este alambre no está duro entonces se presta a que se doble y ya se le da la forma así ya queda así como una canastita o cubetita y poder colgarlo y aquí tengo un aro de alambre y le vamos a este a forrarla con este hilo es isle yo lo le hice trencista porque como está muy delgado entonces yo lo tuve que trenzar va pero hay hilos que son más gruesos que ya no necesita trenzarlo y luego con la ayuda de la pistola de silicón y vamos forrando este alambre estas macetitas colgantes son para ponerle unas plantas que yo escogí esta que se llama cinta muchos dicen cinta o no me acuerdo que otro nombre tienen o pueden poner plantas con flores se miran bien bonito ya colgaditas se miran bien bonito y así le vamos este borrando el alambre se me ayudaba otra cosa también antes de pintar las canastitas las tuvimos que lijar usamos esta lija de 1.50 y esa fue la que usamos para lijar para que agarrara bien la pintura es un poquito complicado estar enredándole porque se enreda el hilo pero con paciencia lo vamos apretando para que quede bien esto es muy entretenido se destreza uno bien porque se destreza uno pues porque es algo manual que tiene uno que estar aquí haciendo pero es muy bonito y aparte decora nuestra casa y acuerdense que usamos mucho reciclado porque eso es bueno para no este no contaminar nuestro planeta por eso nosotros usamos puro este reciclado botellas plásticas este cobijas viejitas ya usadas pues cucharas todo lo que ya es reciclado es lo que usamos para hacer nuestro proyecto todo este manualidad es bien bonito podemos ayudar a nuestros hijos también a que también hagan manualidades porque así van a aprender y no tiene que estar mucho en los teléfonos o en la computadora eso les va a ayudar bien como ven así va quedando como ven amigos ya vamos terminando de de enredar el hilo a a nuestro aro vamos a sellarlo bien aquí con ayuda de la pistola de silicón vamos a sellarle bien y aquí le vamos a cortar ya hay que tener cuidado porque se quema uno como ven ya quedo nuestro aro así ahora este vamos a cortar el hilo que lleva aquí y lo vamos a ponerle tres hilos para que cuelgue el aro y así podemos poner ya las macetas más o menos este con ayuda de nuestra cinta métrica vamos a dar más o menos que altura queremos para la colgadera ya lo voy a usar 20 pulgadas 25 con el amarre que lleva son 25 pulgadas le vamos a poner vamos a usar tres hilos más o menos pongámonos en la una misma distancia una misma distancia tenemos un hilo aquí como ven así queda para poder colgarla el aro y hacemos otro porque aquí vamos a meter el alambre para colgarlo como ven todo esto es rústico y aquí tengo un alambre que voy a usar y lo metemos aquí para poder colgarla ya pasamos a colgarla ya pasamos a colgarla aquí en la hamaca para poder colgar las las macetas y así podemos este ir colgando las macetas esto lo vamos a hacer en forma de espiral así yo voy a colgar esta roja primera yo voy a colgar esta roja primera así 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 nos vamos amarrando y vamos viendo la medida como queremos que quede una cierta distancia una cierta distancia para que cuando lo arreglemos para que quede bien ya lo amarramos bien aquí si le hacemos dos nudos porque este ya va a quedar así también y y este macetero colgante se ve bien bonito ya con las plantas y así sucesivamente le vamos poniendo a cierta distancia como queremos que quede las macetas ya colgadas ya le vamos cortando los sobrantes y miren así queda y ahora vamos a echarle tierra nosotros preparamos la tierra compramos una bolsa en la tienda y luego aquí preparamos la tierra la composta pues en un cascarón de huevo y con cáscara de plátano o cualquier verdura y ya lo dejamos a que se repose unos días y ya lo podemos usar también podemos usarlo luego luego componiéndolo y luego luego usarlo y así las plantas se nutren de las cosas que le ponemos como ven ahora cambio de opinión vamos ahora poner la cinta una y también poner estas circulentas le hacemos un orificio y la acomodamos estas circulentas se ven bien bonitas muchas florean casi la mayoría florea como esta ya va a florear más bien ya va a abrir la flor y así sucesivamente vamos a seguir plantando como ven esta mire ya está floreando voy a meter una de estas pero está muy grande y vamos a refrescar un poco de tierra para que alcance bien estas son bien débiles porque luego luego se les cae su botoncito muchos la conocen por cola de chango cuando ya crecen más se cuelgan bien bonita en la macetita como ven amigos ya quedó así nuestra macetera en forma de espirar me gustó bastante como quedó aquí le tuvimos que cambiar esta me había puesto esta que tenía flor pero se lastimaba no se veía bien entonces la tuve que cambiar por esta y me gustó mejor y ya le echamos nuestro agüita esta planta no lleva mucha agua solo una vez a la semana se le deposita agua y ya con eso porque amigos miren así quedan nuestros maceteros de aro con michele y miren ahí ocupe lo que es lo de arriba de la botella y también hicimos uno y se ve bonito igual cualquier cosa podemos usar y aquí tengo uno también que usé una copa que ya no se me quebró y lo uní ya lo usé también falta ponerle las plantas miren este trabajo manual tan bonito y este les invito que ustedes también lo puedan hacer gracias por mirar mi video gracias hasta la próxima no 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 no